Si quieres gozar, si quieres reír, jugo rico debes tomar, es frescolín, es frescolín, mmm, ¡qué llico! Hola, ¿cómo están? Soy H&B ahí. Darwin Castillo. Y hoy nos encontramos... Oh, mire, en Holanda. Ahorita, por ejemplo, andamos haciendo un pequeño casting para personas que van a hacer imagen principal de un delicioso jugo que se llama frescolín. Pero es un casting, si usted queda, pues, la tomarían como la imagen para que hiciera los anuncios, ¿te parece? Agarra el vaso y dice, oh, lo queda viendo, va a estar lleno de jugo, de jugo frescolín. Oh, qué rico, qué delicioso, qué sabrosura. Tomar jugo frescolín es lo más rico. Y se lo toma todo. ¡Ah, qué delicioso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Qué fresco! ¡Qué rico! ¡Es el nuevo jugo frescolín! ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! ¡Qué refrescante! ¡Uh, qué rico! ¡Me encanta este fresco! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! ¡Qué refrescante! ¡Qué rico! ¡Todo, todo, todo! ¡A ver! ¡Se lo toma todo! ¡Todo, todo! ¡Ahí va! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Se fue! ¡Uy! ¡Anda va a ser! ¡Uy! ¡Qué refrescante! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Se nos atoró! ¡Ajá! ¡Se atoró! ¡No le atan arriba el vaso porque no está para acá! ¡Tres, dos, uno! ¡Action! ¡Qué rico! ¡Qué refrescante! ¡Qué sabroso! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Tómeselo! ¡Me encanta! ¡Tómeselo pues! ¡Tómeselo! ¡Otro! ¡Todo! ¡A tu cun! ¡Coc! 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 ¡Qué rico! ¡Qué refrescante! ¿Puedo hacer de nuevo? ¡Fijate! ¡Ay no ya no! ¡Ay no ya no! ¡No! ¡Ya no nos gusta nuestra fórmula! ¿Puedo hacer de nuevo? ¡No! ¡Por qué! ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Y refrescante! ¡Es rico! ¡No mientas! ¡Al jugo! ¡No mientas! ¡No, pero lleno, lleno! ¡¿Por qué?! ¡Uno más! ¡No sé qué! ¿Qué pasó? Ya no quiero. ¿Por qué? No, porque viene. Ya no, chico, chico. Si está rico, chámosle una más. ¿Sí? No, ya no. ¿Una más? Mira, esto era una broma. ¿A qué sabe en realidad? ¿Es una broma? No, rico, refrescante. ¿A qué sabe nuestra garganta? No, no, esto era una broma. ¿A qué sabe? ¿Con qué? Con, no sé. Y ella ha caído en nuestra gran fórmula. Saluda a la gente ahí. Gracias por su amor. Saluda a los valeros de HCH. Se me ha echado otro trago, ¿ah? No, ya no. ¡Eso! No, ya no. No, ya no. Ya no. Ya no, ya no. ¡Gracias! Saluda para el parito de HCH. Oscar joven. ¿Cómo? ¡Husti! ¡Husti! No, ya no. Para celebrarla. Yo no quiero. ¿Cuándo era la broma? ¡Uno más! ¡Ese es el hueco! ¡Nuestro jugo franco libre! ¡Fórmula secreta! ¡Un salero! ¡De HCH! ¡Uy!